Música Este primero de diciembre a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se llevará a cabo la presentación de este disco que integra temas de 6 músicos de Pérez Celedón Canto, miento, quiero regresar a los tiempos viejos de la soledad Armando Román toca la guitarra, cantautor generaleño y productor Jacob Ortega es compositor y toca también la guitarra Armando Jiménez es compositor y toca la guitarra Douglas Jiménez es igualmente compositor y toca la guitarra Raquel Ortega es compositora, integrante del Grupo Cuarto de Abajo Y Carol Barbosa toca clarinete, guitarra y compone canciones Este proyecto es financiado por la Unión de Trabajadores de la Música y la Asociación de Compositores y Autores Musicales tras un premio que lograron estos jóvenes Su set quiere apoyarlos y disfrutar de sus presentaciones El costo de la entrada en preventa es de 2.000 colones y el día de la actividad de 3.000 colones Para entender que la tranquilidad No está lejos siendo mi propia verdad No está lejos siendo mi propia verdad